¡Suscríbete al canal! La idea. Creían que era lo que deseaba. Algo que había decidido yo. Pero nunca tuve esa sensación. No. No era una elección, sino una obligación. Porque si no era yo, ¿quién? ¡Suscríbete al canal! ¿Qué? Me dijeron que podrías enseñarme. ¡No! ¡Lárgate! ¡No pienso irme! 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 ¡Fuera de mis tierras! ¡De una maldita vez! ¡Voy a subir! ¡Voy a subir! ¡No te escuchas! ¿Qué es lo que temes? ¿Temer? ¿Crees que me da miedo. ¿Algo de un pequeño renacuajo engreído como tú? ¡Ah! 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 ¡Seguro que sueñas con ser un héroe! ¡Protagonizar rescates! ¡Salvar el mundo! ¡Pero sigue así! ¡Y solo lograrás acabar muerto! ¡Protagonizar! ¡El mundo ha cambiado, chico! ¡Debes madurar! ¡No voy a marcharme! ¡¿Me oyes?! ¡No me iré jamás! ¡Ya verás, anciano! ¡No me vencerás tan fácilmente! Me enseñarás. Debes hacerlo. Es un carcamal. Va a ser fácil. Eso dijiste la última vez. Y acabé con un caballo muerto y un ojo morado. ¿Quiénes sois? Nadie que a ti te importe en absoluto, pequeñajo. Lárgate de aquí o te pasará algo malo. No. ¡Que sepas que te lo advertimos! Kiko, ríndete y te mataré por algo. Los espíritus no te salvarán. ¡Mira cómo basta el salvaje! ¿Por qué estáis aquí? ¿Qué queréis? Pregúntale al jefe. Así que trabajas para el anciano, ¿es eso? Quizás esto te suelte en la lengua. Oh. Gracias. Limpia esto. Entonces deberíamos hablar. Perdón. No es culpa tuya. Todo esto se está cayendo a trozos. Es un milagro que no se haya derrumbado ya. Bueno. ¿Y tú quién eres? Me llamo Rado Hengton. Vale. Bueno. No voy a molestarme en intentar pronunciar eso. Ahora dime por qué estás aquí. Se me ordenó buscar este símbolo. ¿Sabes al menos lo que representa el símbolo? ¿O lo que estás pidiendo? No. Y sin embargo, aquí estás. El espíritu me dijo que... Que yo... Esos espíritus llevan siglos acosando a los asesinos. Desde que Ezio descorchó la botella. Ah, pero ni siquiera sabes lo que es un asesino, ¿verdad? Pues ponte cómodo. Tengo una historia que contar y voy a tardar bastante en explicarlo todo. Y por eso, la misión de los asesinos es combatir contra los templarios. Porque si se salen con la suya, las visiones de tu espíritu se harán realidad. Entonces yo los detendré. Estoy seguro de que lo intentarás. Acompáñame. Por aquí. No creas que puedes entrar aquí, ponerte eso y llamarte a ti mismo a sesión. No, yo no me atrevería. No pasa nada. Sé que tiene un cierto atractivo. Muy bien. Te enseñaré. Y entonces sabremos si tienes derecho a llevar esa túnica. Gracias. Ah... Aquiles. Pues venga. Tenemos mucho trabajo. Eres una mota de polvo. No, nada. Tú y todos los tuyos. Vivís en el barro como animales. Ignoráis cómo funciona el mundo. ¿Qué quieren los templarios? Lo que siempre han querido. Control. Ven una oportunidad en las colonias. Un nuevo principio sin el lastre del caos del pasado. Por eso apoyan a los británicos. Aquí tienen la oportunidad de demostrar la validez de sus creencias. Un pueblo al servicio de los principios del orden y la estructura. He visto lo que ocurrirá si tienen éxito. Deben morir, ¿no es cierto? Todos ellos. Incluso mi padre. Especialmente tu padre. Él es quien sostiene toda la organización. Y empecé a aprender. A correr, escalar, pelear y caer. Y por cada lección para el cuerpo, dos se ocupaban de la mente. Lengua, filosofía, lógica, arte. Aquiles solía hablarme de los asesinos y los templarios. Sus estructuras, orígenes y propósitos. Siglos de historia condensados en unos pocos días. Trabajé más. Aprendí más rápido. Pero cuanto más progresaba, más me daba cuenta de lo mucho que desconocía. Mi aprendizaje acababa de comenzar. He decidido que voy a hacer algo con la casa. Y tú vas a ayudarme. Entra. No mires fijamente. Perdón. Vamos. Este lugar es increíble. La gente, los sonidos y olores, podría caminar por sus calles durante días sin ver ni la mitad de sus maravillas. Hubo un tiempo en el que pensaba lo mismo. Ahora prefiero la tranquilidad del campo. Pero aquí hay tanta vida. Tantas oportunidades. Para algunos, chico. Para algunos. Hay una tienda aquí cerca. Debes comprar los artículos de esta lista. Diles dónde está el carruaje y ellos se encargarán de cargarlo. ¿Entendido? Sí. Bien. También necesitarás un nuevo nombre. Tu piel es lo bastante clara para pasar por español o italiano. Es mejor que te consideren español a nativo. Y ambas cosas son preferibles a que te relacionen conmigo. Eso no es verdad. La verdad y la realidad no siempre coinciden. Entonces, ¿cómo debo llamarme? Connor. Sí, ese será tu nombre. Pues ya está en marcha. ¿Te has perdido? Busco los artículos de esta lista. ¿Vas a pagar con monedas o con trueque? Tengo algunas cosas. La madera es escasa desde que desapareció mi proveedor. Pero tengo las herramientas. Y los clavos. ¿Dónde hacemos la entrega? En nuestro carro cerca del Capitolio. ¿Quién habla por Boston en el Parlamento? ¿Por Nueva York? ¿Virginia? ¡Todos! ¡Con nosotros! ¡Ya hemos tenido bastante! Debería volver con Aquiles. ¡Lo repetiré! ¡Dispersaos! ¡Está prohibido congregarse de esta manera! ¡No iremos a ninguna parte! ¡Ey! ¿Por qué no te vas tú a Inglaterra? Este caos no traerá nada bueno. Volved a casa y todo quedará perdonado. ¡Jamás! ¡No hasta que pagáis vuestros crímenes! ¡Sois unos cobandes! ¡No nos dais miedo! ¡No nos dais miedo! ¡No allí! Ese es... ...mi madre. Sí, lo que significa que habrán problemas. Necesito que sigas a su cómplice. La multitud es un polvorín. No podemos dejar que encienda la mecha. Pero... Pero nada. ¡Haz lo que digo! Tu plan ha fallado. No del todo. ¡Ambra de Dios! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Seguidlo! ¡No quiero verlo! ¡Seguidlo! ¡Eres el chico de Aquiles! Connor, ¿verdad? Vi lo que ocurrió en el ayuntamiento. Un buen lío. ¿Quién eres? Samuel Adams. A tu servicio. Aquiles me ha pedido que te saque de Boston. Explícate. Toda la ciudad te está buscando. ¡Oigan! ¡Oigan! Un criminal acecha en las calles. Se le busca en relación con la masacre del ayuntamiento. Se ruega a los ciudadanos que avisen a los guardias si lo ven. ¡Diez libras para quien lleve al demente ante la justicia! ¿Qué debería hacer ahora? Para empezar podrías arrancar los carteles. Vuelve junto a mí cuando hayas terminado. Ah, Connor. Ahí estás. Quiero que conozcas a Cyrus. ¿Es... ¿Es el asesino? Haya paz. Cyrus está de nuestra parte, o más bien, lo estará por un precio. ¿Has visto a este hombre? Mira y aprende. ¡Atención, atención! Hemos sabido que el hombre responsable de los disparos podría haberse disfrazado. Se han encontrado una peluca y maquillaje cerca de la escena del crimen. Los testigos describen a un caballero de mediana edad y complexión pálida, huyendo hacia los muelles armado con un fusil. Muchas gracias, Cyrus. Un placer. Venga, vamos. Aquí estamos. Habla con el jefe del puerto y te enviará a casa. Gracias por todo, Sam. Prometo que algún día te devolveré el favor. Ah, de eso estoy seguro. ¿Es así? Bienvenido. Me dejaste en Boston. Todo lo que has aprendido aquí está muy bien, pero la experiencia es la mejor maestra. ¿Qué hay de mi padre? Me temo que ha desaparecido. Tenemos que encontrarlo. Y lo haremos, pero después de reparar la casa. Pero anda libre planeando cualquier cosa. ¿Y qué harás cuando lo encuentres, si lo encuentras? Eres un chico con unos meses de entrenamiento. Él es un hombre que lleva décadas afinando sus habilidades. Para tener una oportunidad contra los templarios, vas a necesitar esto. Venga, antes de que cambie de idea.